y qué pasa gente bienvenidos una vez más a los juegos el tito mor estamos aquí con assassin's creed valhalla y en este episodio teníamos que salvar a william o por lo menos encontrarle para que nos diga si nuestro amigo te de ver que está vivo o no acordáis entonces préstame tus ojos préstame tu amor qué tal estáis espero que estéis bien como siempre os digo es puedes tomar un momentillo para dejarme los comentarios si os gusta por supuesto y si os gusta mucho mucho suscribiros al canal que no cuesta nada este lugar está muy vigilado aquí como saco os podéis acordar ya estuvimos pero claro está ahí pum 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 para bom esto lo aprendí de una de las hijas de night tienen el don de la sanción divina debería aliviar el dolor gracias es la voz de tente la escondite de mí claro esta era la casa que tenía un bocadillo que dijimos pero vamos a entrar aquí y la escabechila que hicimos aquí de soldados ahora me voy acordando ya o sea que sí entiendo que sí que entiendo que sí en serio me los voy a tener que volver a cargar a todos ahora tío para que me dejen en paz además mira que se entra por ahí ah mierda tú lo has dicho teibor estás viva ten piedad tan solo obedecía órdenes del regidor quinon nos pagó por matar al fanático de temder pues debería exigir un reembolso que mercenarios no pueden ni matar a un hombre has escogido un mal chivo expiatorio william y creímos que si no matábamos al muchacho podríamos sacarle más dinero a quinon por guardar su secreto por qué iba quinon a pagaros por matar a temder es su sucesor los detalles nos dan igual cuanto menos sepamos mejor no pretendéis extorsionarlo sin siquiera conocer sus motivos sois imbéciles no pensábamos matar al muchacho hasta le hemos cogido cariño díselo díle lo bien que te tratamos ha sido quinon por qué no he hecho nada dioses está muerto despierta dile a la danesa que te he cuidado como a un gorrioncillo aparta idiota eibor somos amigos no hemos bebido juntos te acuerdas de lo de las gallinas vuelve a hablar y te corto la lengua tepder debe acudir a un sanador estos impresentables le han untado la cara con estiércol bueno peores hombres me han secuestrado gracias por tu ayuda pues pero cuando huyas procura que no te vuelvan a secuestrar gracias desconocida cuando me desperté en este cubil infernal claro el problema es que ahora tendremos que saltar por algún lado por ejemplo por aquí para poder vale ya está lo dije yo dije a ver si va a ser el kinemon este el que le ha que le ha mandado a matar primero porque me acusó muy rápidamente sabes como o sea la danesa que tal que encima que tenemos ¿cuánto? y ojo eso tampoco sabes y segundo porque él estaba siempre como muy muy feliz de que se iba a morir pero nada no pasa nada acepto mi muerte no se que te ha cambiado este incidente alguien tan happy happy tiene que encerrar algo seguro cambiar mis ventajas algún secreto el secreto de mi esito está caliente al tacto y su mente va y viene pero está vivo tal vez sea una dolencia de la sangre una lástima entonces esos hombres lo capturaron juraron que kinon los había contratado como que kinon desconozco sus motivos tan solo sé que les pagó por matar a temder ya ves lo bien que hacen su trabajo antes kinon era como el muchacho un cristiano temeroso de dios que discutía conmigo sobre la vida pero se ablandó los hombres cometen atrocidades para aferrarse al poder y a la vida tal vez pretenda quemar a tedder en su lugar el rito no obliga a quemar al líder si nombra regidora al muchacho a título póstumo el sacrificio sigue siendo válido entonces no estará a salvo hasta que me ocupe de kinon puedes curarlo soy buena sanadora pero si los dioses quieren llevarse al muchacho pues tate no puedo ponerme a su voluntad ahí está el motivo acabáramos o sea resulta que si le nombra a título póstumo le quema revelaré sus pecados que su pueblo decida si merece una muerte honorable y él sigue siendo regidor por otros 50 años claro pero a ver si no te llevas ni aquí no digo ni a terder ni te llevas al otro al que ha confesado al galín ni llevan ninguna prueba no sé yo como te van a a creer allí pero bueno muchacha vamos a coger habilidades que llevamos unos cuantos vídeos y cogerlas y No, no, no. No, no, no. 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 Mira que valle, macho Más chulo, eh Hostias, tío Qué fotaca, tío Haz de una foto Porque ahora no sabes ¿Cómo se pone el modo foto? ¿Cómo se pone el modo foto? Bueno, está a 750 metros Fíjate, ahora tenemos espacio para cuatro... Para cuatro actitudes El problema es que no las tengo nunca llenas, pero bueno Te quedan, te quedan, te quedan, te quedan, te quedan, te quedan Te quedan, te quedan, te quedan Y el lingote este no podíamos... ¿Por qué? Porque estaba encerrado tras una pared Porque de ser así Ahora sí vamos a poder desenterrarlos Ah, no, porque está en medio de la ciudad Y no hay ninguna abertura aparente para meter Claro, eso sí te iba a decir Digo, ahora además hay que estar al loro Porque ahora todos en esta ciudad Me odian No me odian Antes de que me descubran Empezaré por la casa comunal Talica, tin, tin, talica, tin, tin Tanta, talica, tica, tin, tin La casa comunal Lo malo es que vienen soldados Vienen soldados Uh Uh Cucurrucucupaloma A ver, ¿dónde está? 62 metros Claro, pues en la casa comunal Las fiestas aún no han comenzado Todavía estoy a tiempo de buscar a Kino Poropoparapom Poropoparapom Habla con Bridget Sí, pues no sé qué idioma Vamos a hablar No está aquí Pero puede que alguien lo haya visto Bridget está Afinaré el oído Eivor Finalmente tiré de Jualet Bridget Me alegro de verte Eivor Esto ha sido de Tevder ¿Habías que te vayas? Uh Gracias He encontrado a Tevder Está sano y salvo Debo hablar con Kino Bridget He encontrado un nido de pájaros Abandonado entre las vigas Se lo llevaré a madre Y vi cazlet 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 Tú otra vez La carnicera del Samaín ¿Carnicera? Bueno, no importa Wenid Estoy buscando a Kino ¿Lo has visto? Está ocupado con el festival Y me ha mandado con Bridget ¿Quieres ver un truco de magia Que he estado practicando? Si te digo que sí ¿Me llevas con Kino? Solo un truco Y luego te llevo con él Mmm De acuerdo Mete la mano en esta bolsa Y yo me pregunto ¿Por qué la Bridget Esta es la ¿Por qué la Bridget Esta es La única que no sabe hablar Inglés O lo que hable O lo que hable O lo que hable Venga Vamos a buscarlo Esas son las señoras De la iglesia No les gusta el festival Pero mamá dice Que vienen a cacarear Como gallinas ¿Quieres ver otro truco? Puedo sacarte Una bellota De la oreja Tengo que ver Me gustaría conocerte Mejor Wenid Eres una pajarilla De lo más curiosa Madre dice Que en toda la creación Jamás habrá nadie como yo Desde los albores del polvo Hasta el fin de las penas ¿Eres muy amiga de Bridget? Para mí Es como una hermana mayor Pero tampoco es que La vaya a ver mucho Cuando se vaya contigo Y con Gunnar ¿Tu madre confía en ti? ¿Te deja acampar A tus anchas? Se pasa las fiestas Bendiciendo ermitaños Y pedruscos Menudo aburrimiento ¿Cómo pasas los días, Wenid? Colecciono bichos muertos De los encantamientos de mamá Tengo de todo Pájaros Ratones Escarabajos Y bailo y hablo con los gatos ¿Y tu padre, Wenid? ¿Dónde está? Bueno Esto es algo Que no se puede decir Pero nací de la unión De mi madre Con el rey Estado del bosque Kernunos Debo buscar a Kernun Tengo que ver a Kernun Es importante Peor para ti Carnicera Me llamo Eivor Me gustaría conocerte mejor, Wenid Madre dice que en toda la creación Debo buscar a Kernun Debo buscar a Kernun ¿Has visto al regidor, Kernun? ¡Oh! Me has asustado con tu faz profana Ya ha anochecido De modo que estará orando en la iglesia Tenemos asuntos pendientes Aunque tengáis asuntos pendientes Deberás esperar hasta que amanezca Está encerrado y solo Geva tiene la llave ¿Y Geva me dejaría pasar? Tiene órdenes de no dejar entrar a nadie Aunque dudo que entienda siquiera algo tan sencillo Cualquier día se dejará la cabeza en algún sitio Gracias por tu ayuda Mañana mismo hablaré con Kernun Una tal Geva custodial Tengo que encontrarla Estoy buscando al regidor de Gloucester Está en la iglesia Aprovecha que todavía respira ¿Cómo entro? Se supone que no puedes entrar De todos modos es un estercolero Mucho tendría que emborracharme Para enseñarte la entrada Un poco de cerveza Me soltará la lengua ¿Le guardas rencor a la iglesia por alguna razón? Lo que detesto es esta ciudad No la iglesia ni a Dios El Señor no lo quiera Los críos destrozan todas las ofrendas que hago en su honor ¿Ofrendas? Mis vitrales ¿Sabes el esfuerzo que me hace falta Para convertir una lámina de vidrio en un mártir? Esas ventanas tan hermosas Ciertamente son frágiles Desde luego Trabajo durante lunas Para que esos canallas paganos Las rompan de una pedrada Lamento mucho que hagan añicos tu obra En fin, debo irme Espera Una última ronda Un brindis Por el regidor Kinnon O por el Shaul Y otro por el Mariluic Y otro por Por los vitrales Si rompo la vidriera Podré colarme en la iglesia Explora la zona sin info Vale, si eso ya lo sabíamos Que rompiendo la vidriera Puedes entrar en la cantera Hay problemas que ahora No me acuerdo donde está la catedral De este lugar De este sancho lugar ¿Dónde está la catedral? Yo imagino Que será la atalaya Que la atalaya Será parte de la catedral ¿Esto quién es? ¿Has visto a Kinnon? ¡El Mariluic! Virgen Santa Eres una bestia aterradora ¿Qué vas a hacer después del festival? Estoy buscando a Kinnon Ah, ya veo Pues está en la iglesia Pues ya que vas para allá Entrégale esta caja Solo tienes que decirle a Geva Que yo te he enviado Por supuesto ¿Cómo la reconoceré? Lleva una máscara de tejón Como la mía Echará a correr En cuanto te veas Buena suerte Y feliz Saguin Geva está esperando Que le lleven esta caja Aprovecharé para verlo ¿Dónde está Kinnon? Baila conmigo ¡Mariluic! No tengo tiempo para bailar Lo siento Estoy muy ocupada Buscando a Kinnon Que caros está Es que es lo que yo he pensado Digo Si es la atalaya Lo que pasa es que no sé exactamente La catedral Es el El cofre De San Kinnon Dios nos ayude Es que nos ayude a todos Anda la caja Sí, sí Por aquí Qué bien que hayas venido La tendría que haber traído Sara La hace ni se sabe Hemos venido a por ti ¿Por dónde se entraba aquí? No me acuerdo O no llegamos a entrar aquí No me acuerdo yo por dónde No me acuerdo el lugar No me acuerdo Si No me acuerdo ¿Qué es eso? Que las cosas de día se ven de otro color. Ahí estás, lengua de víbora. Eivor, ¿has podido disfrutar de las fiestas? Es hora de poner fin a esta falsa. Tepter está a salvo y sé que planeaba sacrificarlo para salvarte. ¿Crees que quiero huir del fuego? Con gusto acudiré al hombre de mimbre. Pero no pienso dejar Glowse estar en manos de un fanático cristiano. ¿Y qué harás? Tu pueblo no tendrá líder y una iglesia enfurecida lo reducirá todo a cenizas. Sí que tendrá líder. Modron será la encargada de ocupar el trono ha estado. ¿Estás diciendo que Modron mintió? Te hemos mareado como a una perdiz, ¿a que sí? La artífice del asesinato de Tepter fue Modron, Eivor. ¿Y todo por hacerse con el control de Glowse estar Shire? Dudo que lo vaya a tener fácil, rodeada como está de cristianos. Era la única manera. Tuvo una visión. Tepter rodeado de llamas y quemando todo lo que habíamos creado juntos. ¿Todo lo que... Modron, y tú... ¿Es Gwyneth? Un hombre que sabe que va a morir. Tiene que arreglar sus cosas y disponerlo todo para su prole. Tu plan magistral se desmorona como la arena a cada paso, Kinnon. Lo sé. No debería haber confiado en Gwyneth y su pandilla de descelebrados para matar a un hombre. ¿Ese era el plan que trazasteis la bruja y tú? ¿Me habéis enredado en una danza macabra para construir el legado de vuestra hija? Siempre había deseado a Modron. Y cuando me pidió formar parte de un ritual de fertilidad, no pude negarme. De nuestra unión nacieron Gwyneth y también un Gloucestershire unido. Uno que Tepter quería destruir. Ese fue tu error, Kinnon. Tepter es ahora un hombre cambiado que navega en tu misma dirección. Tepter es terco como una mula. ¿Atiende a razones gracias a ti? Gracias a mí y a la amabilidad de bandidos y britanos desconocidos. Ha aceptado a Cristo y a Kernunos. ¡Mierda! ¡Profecías! Una maraña insólita, ¿no crees? La reforma de Tepter requirió un secuestro y una danesa entrometida. Eivor, Modron ha llevado a Tepter a su templo en Passlewood. Si te das prisa, tal vez puedas detener su cuchillo. Tengo mucha faena aquí. De no ser así, te acompañaría yo mismo. Parte ya. A no ser que pienses matarme antes. Es que... Puede ser verdad lo que nos ha contado. O puede ser que este sea un liante de cojones. Y ahora volvamos a Modron a decirle... ¡Bruja, nos has engañado! Y diga, Modron, ¿qué me estás hablando? Aquí tienes a Tepter, si le he cuidado y no sé qué. Y este sea un mentiroso que lo que quiera es tiempo. Entonces, no sé si matarme. Es que si lo mato, me quito el problema ya. Ya eres hombre muerto. No haré sufrir a tu pueblo por tus malas acciones. Gracias, Eivor. Tu indulgencia tendrá recompensa, seguro. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a... A detener a Modron. Supuestamente, y según el colegui este... Quiere matar a Teuder. Porque lo habían planificado entre los dos. Vamos. No creo que el juego... Sea tan... No se va a quedar tan mal, ¿no? Cascado de Sanquenel. Eso lo vamos a hacer en el siguiente. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Y en el siguiente vamos a continuar con la misión esta. Así que nada, espero que os esté gustando. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Y un saludín de antítomo. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!